Los años fueron pasando y los campeonatos también. Lo único que no se perdió fue el amor y la lealtad de la gente. Y es un sentimiento grande. Yo pienso que va más allá de ganar un campeonato. Y esto no es como excusa, porque yo lo veo muy... muy valorable esto del hincha Racing. Porque demuestra que el fútbol va más allá de un resultado. A comienzos de 1998, la gente de Racing organizó una procesión... para cortar la marca de 32 años sin títulos locales. Padre, una parte de Dios es de Racing. Mira, parece que no es muy fanático, porque no gana nunca. ¡Gracias!